Esto es lo que yo utilizo para mantener toda mi cocina súper limpia y libre de grasa. Para empezar, vamos a agregar un poco de jabón líquido en un recipiente. Seguido añadimos 3 cucharadas de pasta dental. Le agregamos 2 cucharas de bicarbonato de sodio. Y por último medio litro de agua y mezclamos. Con esto podrás eliminar toda la grasa, el sucio difícil de sacar. Podrás limpiar tu fregadero, tu extractor de grasa y todo lo que desees. Esto le deja un brillo espectacular a todos tus utensilios. Vamos a aplicar esta mezcla directamente en nuestras ollas o sartenes que queremos brillar. Y con ayuda de una esponja, eliminamos todas las manchas y suciedad. Mira lo fácil que se va desprendiendo la suciedad. Luego enjugamos con abundante agua y mira lo brillante que ha quedado. También puedes utilizar esta mezcla para quitar el sucio y la mugre de la estufa. Solo aplica un poco del preparado. Y luego pasamos una esponja para quitar el sucio. Y le pasamos un paño húmedo o seco. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.